qué tal muy buenas noches damas y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más de lucha libre se le conce aquí de su servidor israel vale y ahora sí que vamos arrancando rápidamente con este miércoles miércoles de lucha libre se le conce estamos hablando nada más y menos arena gdl y pues ahora sí que tenemos un invitadas o tenemos a nuestro compañero el buen alberto enrique cómo estás cómo te encuentras que andamos ya iniciando seguir un evento desde la arena gdl para que se dejen venir aquí hacerle conseguir pues te conecten y es que preparen esa esa botanita esas papas o por mí así con su respectivo refrescrito su aguita su cervecita para que voces de esto que es lucha libre solamente en la arena gdl así es así es a todas las personas que nos están viendo que nos están acompañando siéntanse cómodos ahora sí que despejarse de la rutina de salir del trabajo dejar de pensar de los problemas de la casa en este momento son bienvenidos para que ustedes puedan disfrutar de lo que se vivió anteriormente en la arena gdl estamos hablando de una transmisión pues ahora sí que recordando los mejores momentos y nada más y menos estamos viendo cómo pues vaya las acciones están llevando abajo del cuadrilátero al mismo caillú el monstruo de japón está siendo golpeado está siendo masacrado así está siendo masacrado por este que es sangre fría y uno ahora sí que acompañado de un amenaza negra júnior que vienen vienen con todo así en su afán dar rudeza para enfrentarse a esta fuerza japonesa un dragón es droga este que es así y si ahora sí que dragón gestro y cayó están haciendo este dúo esta combinación así es como tan solo lo deposita en la lona ahí en el cuadrilátero se están llevando a las acciones tremenda codificadora que le acaba de dar y pues nada más y menos ahora sí que inicia el conteo que dice uno dos y tres pero oye 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 espera alberto ahora sí que nos estamos hablando nos estamos olvidando de alguien importante nada más y menos de nuestro compañero buen joss daniels muchísimas gracias nada más y menos estamos en este gran evento de arena guajara donde vemos que así iniciamos pues con el gran ambiente que estamos viendo querido alberto enrique querido irreal bala con ese lance de amenaza negra júnior ahora sí con esa plancha y así es como terminamos la primera caída de esta noche ahora sí que acabamos de ver estas acciones el mismo referee el hipócrita como siempre ahí levantando los puños de los luchadores llevándose esta primera caída la primera caída rápidamente ni ahora sí que ni un minuto les duraron se me hace en lo que se llevaron la primera caída a manos de este que es este este que es amenaza negra júnior que viene así con todo acompañado de este sangre fría no pero aquí continuamos con las acciones ahora ya están entre las butacas entre las mismas sillas interaccionadas y encastigándolos duramente ahora sí que estamos viendo que ahora así que el cayu se le está pasando bastante mal nada más y menos ahí el dragón y es dro también está sumamente cansado por las mismas acciones ahora sí que lo están llevando golpe tras golpe patada tras patada dándole con todo incluso tomando las sillas para poder así castigarlo el público bastante disgustado y ahora sí que están en una situación bastante complicada o tú qué opinas jos daniels sí creo que sí creo que una situación muy complicada creo que hemos visto como llega sangre fría júnior dominando con patadas en cascada donde vemos que ahora sí amenaza negra júnior pues han llegado con esta facción de los japoneses donde vemos que pues dominion muy bien a la perfección hay que tener su precaución a los aficionados donde vemos que pues el caos está viendo dentro de la arena guagajara creo que ahora sí hemos visto con muchas agrupaciones que se han hecho en esta arena guagajara ahora sí que pues vaya estamos viviendo que como siempre cada noche nos están trayendo grandes sorpresas arena gdl desde un inicio y como y como anteriormente lo habían mencionado a los dueños de la arena los socios socio socio blanco socio negro pues que siempre quieren innovar trayendo diferentes carteles así diferentes 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 talento por años o locales de todas las arenas de jardín exacto y también de otras localidades no de otros lugares de hasta del extranjero han venido ya viste que a las tenemos una sorpresita por ahí próximamente pero aquí continuamos en las acciones que no se pueden recuperar este este que es cayó y dragón gersón no aquí siguen en el dos contra uno este que sangre fría y amenaza negra no siguen castigándolos siguen diezmándolos y esperemos y se puede y no se lleven hasta las dos caídas al hilo y creo que sí donde vemos que pues estos luchadores están poniendo el mejor impulso la primera vez que hacen combinación amenaza negra juniors sangre fría juniors donde vemos que están poniendo pues una paliza no hay reacción por parte de pues de esta facción de los japoneses de un cayú también y un dragón y es lo que un dragón y es lo que lo veremos esta semana pues nada más y menos en el arena guajara no se los olviden pues asistir a los grandes eventos de la era guajara y ustedes aquí quieren ver próximamente la era guajara o en la arena tonaltecas pues de luchadores que les llevan mucha atención aquí comenten directamente en lucha libre selec 11 así es háganoslo saber nada más y menos estamos hablando que pues los mismos dueños de la arena incluso los promotores son bastante creativos y no estaría mal aportar pues ahora sí que si tienen una lucha en sueño no estaría de más pues platicarlo por qué no y qué tal si les hace se les cumple el sueño verdad alberto haciendo ver a tu chaval favorito ahí en tu arena no sé ya pudieron ver a uno en la par mucha gente que es ese arena en aquel evento y por qué no era hasta a un hijo del santo oa antes le llenando como el rayo de jalisco pero aquí continuamos aquí continuamos con las acciones no aquí parece que ya yo pienso que se van a llevar estas dos que ya salieron no hay eran tremendas patadas este que es dragón gesto y esperan y que se suban cayó para seguirlo diez mando castigando no como te mencionaba en el dos contra uno y por qué no tres contra uno porque también esta referencia hipócrita también ha intervenido correcto estamos hablando que hipócrita también mete las manos mete mete los pies para poder así llevarse a cabo toda esta lucha y nada más y menos estamos viendo cómo inicia ese juego de cuerdas dos contra uno cayú se le está pasando bastante mal ahí con ese resorteo ahora sí que lo están preparando y pues nada nada porque ahora sí que el mismo cayú está culminado y nada más y menos el mismo dragón ingreso acaba de ingresar cuadrilátero también inicia ese ese juego cuerdas es el resorteo que utiliza y rápidamente lleva con ese lazo lo esquiva se está preparando y así es como lo sorprende impresionante lo que estamos viendo como la golpes cayú ahora sí vemos cómo está dominando la incorporación de estos japoneses dominando muy bien la perfección gran esquema que está viendo urracarrana que lo llevas a las mismas espaldas planas y así es como va a terminar 1 2 y 3 querido alberto enrique la emoción que estamos viendo el ambientazo el arena guadalajara así rápidamente en esta reacción inesperada reaccionan ahora sí que en un segundo y se llevan a segunda caída para empatar las acciones de la noche nada más y menos ahí el público está bastante feliz bastante contento con lo que están viendo como por parte del bando japonés se están llevando esta segunda caída oye fíjate que nada sin menos pues a todas las personas que nos están viendo a través de lucha libres el 11 en estas transmisiones pues que a todas las personas ayúdanos a reaccionar sobre estos eventos que estamos transmitiendo del arena guadalajara y que más pues ayúdanos a comentar desde dónde nos están viendo desde qué estado de qué municipio desde qué lugar desde qué calle ayúdanos a comentar desde dónde nos están viendo recordar que hace hace algún tiempo nos estaban viendo desde la sala y desde el baño ahí no no recuerdo quién pero a ir apúntenle ahí ayúdanos a compartir la página para que esto llegue a más vistas a más reproducciones y esto se haga más hermoso y ahora sí que muchísimas gracias también recuerden que estamos transmitiendo en vivo en directo por parte de la plataforma de youtube háganlo ahora sí que lo hacemos a ver para que pues no tengamos ningún inconveniente al momento de leer los comentarios nada más y menos señores y señores así es como continuamos con esta lucha tremendo enganche que lo lleva hasta la lona así es como tan solo lleva con estas acciones con esa escalerita al cielo así es como estamos continuando así es como lo da con esa bueno bueno un pequeño desliz un pequeño desliz no le dio la quebradora y así es como otra vez lo está haciendo la quebradora y no le queda de otra de poder retirarse el cuadrilátero así no le queda de otra de menciones le aplicó dos quebradoras y no hallaba cómo ocurrir este que se amenaza negra júnior y ahora va sobre sangre fría este que es cayó y ahora sí vemos que cómo se están poniendo el tú por tú esos contrincantes vamos a ver pues la nueva generación cayó este sangre fría júnior que en su momento lo vimos en la arena coliseo guajara en uno de los luchadores que han llegado pues a buscar oportunidades en diferentes empresas y hoy lo vemos en el lado independiente vamos a ver cómo derriba cayó al vino sangre de fría júnior brinca por encima de su ponente guau qué habilidad exactamente ahora sí que estamos viendo cómo cayó se está poniendo a las pilas mi estimado host daniels al parecer lo acaba de engañar tremenda filomena que le acaba de conectar así es como tan solo regresa el cuadrilátero utiliza las cuerdas su favor pequeño desliz pero así es como lo sorprende con esas tijeras así es pero esas tijeras no sobre este sangre fría parece que ya se está confiando parece que ya acabó con él pero aquí está el tercer esquinero mortal hacia atrás con giro lo espera se pone de pie y va a tracer lo esquiva va con el juego de cuerdas entre segunda y tercera se apoyan a tercera y sale con esa mini plancha porque ya parece que lo agarra este sangre fría y uno y parece que lo va a hacer volar ahí lo tiene como un mb lo llevas el alma lona le impulso que así lo llevó hacia la lona dragón 10 otra trata de llevar pues nada si menos que no se rinda en esta lucha vamos a ver dragón yendo en cuenta de sangre fría júnior lo voy a resolver entre las mismas cuerdas a sangre fría júnior ahora sí vamos a ver cómo lo va a llevar con ese castigo hacia la misma lona y ese tremendo pues estilo de figura 4 ahora sí pues en la complicación para sangre fría júnior y viene por la salvación que es amenaza negra júnior ahora sí que amenaza negra júnior acaba de ingresar afortunadamente al cuadrilátero para poder así interrumpir ese castigo ahí estamos viendo las acciones como lo conecta con esa patada ahí patada de cabrito que lo lleva así es como tan solo lleva esa patada al todo el rostro y se está preparando para iniciar el contado que dice 1 2 y tan solo número 2 solamente 2 segundos rompen el castigo así que este esta familia japonesa se ha puesto las pilas han dado con todo y aquí continuadas acciones sobre este que es sangre fría y amenaza negra no si es de que ya le da tremendo raquetazo se duele este que es cayó pero vamos a ver si hay respuesta creo que sí vamos a ver si hay respuesta porque bien ahora sí cayó esquivando los golpes de la misma amenaza negra júnior lo saca por afuera de la tercera cuerda va a volar ahora sí como lo ha esquivado cayó ha volado por encima de esa negra júnior ahora sí que todo esto se está llevando muy rápido muy ágil me se llama jos daniels así es como tan solo le está sorprendiendo le acaba de arrebatar la máscara mi querido alberto así es como tan solo inicia el contado que dice 1 2 3 número 3 y hipócrita al parecer digo al parecer se hizo de lo del ojo ciego porque no quiere aceptar que vio claramente que le quitaron la máscara espérame que ahí ya está dando la descalificación no levantó la mano con señal de victoria se da cuenta al final que en el que rebatan la máscara y le da la victoria al bando técnico que bueno que bueno afortunadamente jos daniels no creo que inmediatamente sangre fría un luchador que lo hemos visto en la era que lo hizo bajar junto con dorado júnior me acaba de impresionar de lo que acaba de hacer vamos a ver si hay una revancha sobre esta lucha pero vamos a ver que cayó viene en salvación sobre esta lucha así levantó la mano ahora sí oye la falta de respeto de amenaza negra júnior pues rebató de la máscara también al mismo cayó creo que ya este es un pique directo entre estos entre estas dos facciones entre estas dos parejas no ya creo que al final creo que hubo una lucha lanzado en el reto por una lucha de campeonato entre este que es amenaza negra y este que es dragón yedro no y estamos hablando que pues estos muchachos están llegando pues nada más y menos bastante agresivos vienen muy muy agresivos al momento de arribar al cuadrilátero y al parecer ellos solamente demostrando aunque aunque se llevaron la derrota en esta noche quieren llevar a cabo esas máscaras utilizando las limpiándose las botas y pues ahora sí que bastante molestos no les queda de otra de bajarse el cuadrilátero pero vamos a escuchar las palabras buenas noches un poquito de buena lucha libre tú y yo tú eres el campeonato que tienes y si tienes los pantalones acércalo a ver muy buena noche a ver mis padres dicen que solo no soy japonés lo que tienen los japoneses yo lo tengo para ganar yo lo tengo que estarами yo no mire esta buena cándese yo no mire esta buena a ganar a ganar bien yo no mire esta buena yo no mire esta buena como tu asi que cuando quieras te luchas no se lucha no se preparara para hacer lo que quiere para la elección si tú quieres darle buena lucha a esta gente primero, aprende a luchar segundo, el campeonato está para ganarse pues acabo de ver que al mismo dragón lo acaba de retar por el campeonato amenaza negra junior, esperemos que le den a Guadalajara le den la oportunidad por este campeonato querido Israel Bala y nada más y menos, pues esperamos próximamente ver pues ahora sí que esto que se lleva a cabo del campeonato, pero nada más y menos a las personas que nos están viendo, como siempre Mara Delgadillo que nos está acompañando un saludo para todos, muchísimas gracias a ti Mara Delgadillo que siempre nos acompaña y ahora sí que nada más y menos que es seguidora 100% de aquí en Lucha Libre CL11 que ya tiene su aniversario muchísimas gracias y creo que sí, vamos a este inicio de luchadores directamente desde Colima donde vemos que Rey Mosco está enfrentando a su contrincante, este gran resumen que estamos viendo, pues a través de Lucha Libre CL11 ese gran resumen que estamos viendo aquí para todos ustedes así que déjenos ahí su like su comentario, cómo le está pareciendo la lucha así que seguimos con esto que es Lucha Libre CL11 así que pónganse al tiro y compartan la página y denle su respectivo like ahora sí que vamos a ver este breve resumen mis hermanos Daniels dejando de lado pues ahora sí que hablar de compartir además vamos a disfrutar cómo se están llevando esas acciones así es como tan solo lo está sorprendiendo con esos enganches nada más y menos lo derriba se pasa ahora sí que lo levanta nada más y menos están demostrando de dónde vienen y de qué están hechos vamos a ver Sechichona está un poquito cachona Sechichona hacia Pantera de Occidente qué pasa qué pasa Alberto no espera no es Sechichona Jos Daniels sí es no alcanzo a ver ah sí es sí es cierto por momentos me equivoqué pensé que era Jos Daniels vestido de luchador pero no ya vemos que es Sechichona ahí arribando ahí en ese cuadrilátero sobre este que es Pantera de Occidente así que vamos a ver si no le toca su respectivo beso a este Pantera de Occidente ¿no? díganos que sí mandamos un saludo para Jaqueline Rodríguez que nos está viendo a través de Lucha Libre CL11 vamos a ver como Águila Infernal y Pantera Occidente siguen castigando pues a Sechichona donde vemos que bueno pues no tienen piedad ¿no? por una señorita que es la Sechichona que ha llegado pues a la arena Guajara pues que ha traído pues grande afición de lucha libre pues aquí en la arena Guajara pero por qué pobre Millos Daniels si querías ser luchador que ya está luchando ahí le abren el compás totalmente se duele duramente tremenda patada del pecho que le hacen girar ahora sí que pues me hace mucho dudar ahora Alberto te comento esto porque pues se supone que no tiene no le debería que doler y creo que sí pues vemos como pues están tratando de abrir las extremidades a Sechichona pobre pues le están abriendo las caderas a Sechichona con ese castigo entre Águila Infernal y Pantera Occidente pobre Rey Mosco Junior le dan raquetazos entre ambos luchadores lo van a golpear una y otra vez querido Alberto Enrique así lo golpean y bueno el juego de cuerdas doble lazo al pecho para ahora sí que castigarlo rápidamente se van al conteo 3 1 2 3 y esto esto se ha acabado la primera caída ahora sí que estamos hablando de este breve resumen damas y caballeros a todas las personas que nos están viendo incluso leyendo los comentarios por parte de nuestro canal de YouTube ahí tenemos Alfonso Fonseca nos comenta ahora sí que estaba esperando más que nada Arena GDL pues ahora sí que pues ya cada quien tiene su respectiva arena tú que opinas José Daniels sí sí creo que pues cada quien ya tiene su respectiva arena donde dice aquí también dice en este comentario dice pues Antonio Álvarez dice pues yo pienso que Amenaza Negra Junior debe de perder el campeonato y Dragón Yedro ganarlo ahí sí están los comentarios ¿no? el apoyo a Dragón Yedro pero esperemos que se dé esta esta gran lucha y esperemos que este Dragón Yedro así que se apodere de ese campeonato Welter de Sinaloa que ostenta hasta ahorita este que es Amenaza Negra Junior pero aquí vemos esa termina contra la lucha poderosa va y lo pisa este que es la es Águila Infernal así es como está iniciando el conteo Alberto uno dos pero nada continúan las acciones arriba del cuadrilátero Pantero accidente ya con ese tremendo lazo raquetazo tras raquetazo estamos viendo como Sexy Chona se le está pasando muy muy mal o a lo mejor muy bien de segura de ser de las loquillas que les gustan los golpes vemos como Sexy Cachonda digo Sexy Chona ahí lo llevan esquina a esquina de costa a costa Águila Infernal va a castigar Pantera Occidente también hace lo mismo y ahora sí vamos a ver que agilidad Sexy Chona ahora sí Rey Mosco se lanza por encima y el contra de tres se venía a venir con la segunda caída que se llevaban pues Rey Mosco y también Sexy Chona así es aquí emparejan las acciones Sexy Chona y este que es el Rey Mosco parece que Josani es fan número uno de esta Sexy Chona aquí emparejan las acciones a una caída por bando y creo que vamos a ver cómo inmediatamente castigan a Águila Infernal pues es que Sexy Chona es una de los luchadores que hemos visto cómo ha ponido la capacidad pues en las luchas aquí en Guadajara ha regresado pues de estas luchas vamos a ver ese suplex alemán que Sexy Chona lleva tremenda plancha de Águila Infernal y estamos a punto de terminar este resumen de Arena Guadajara así es señores y señores ahora sí que lo están viendo rápidamente Rey Mosco llega hacia el mismo Pantera de Occidente y así es como inicia el conteo que dice uno, dos y casi casi se acababa todo esto y así continúan las acciones raquetazo tras raquetazo es cuidadito que van por esta Pantera de Occidente tremendas patadas engascadas sobre el pecho sobre este Pantera de Occidente sale volando en toda la humanidad que es el halcón negro oye Sexy Chona va a volar y así se avienta con ese tope querido Israel Bala ahora sí que estamos viendo vuelo tras vuelo un vuelo nada más y menos entre la segunda y tercera cuerda ese tope así es como tan solo al parecer se va a acabar esta lucha con estilo de casita lo está preparando y casi casi pero tremendo beso que acabamos de ver y ojo con eso José Daniels no, no espérate José Daniels el beso negro pero es uno que no me gustaría ver oye ese tremendo espiel lanza que castigaba a Pantera de Occidente dejaba en malas condiciones a Sexy Chona yo vuelvo a insistir fue beso negro yo pienso que el José Daniels está muy celoso y el beso negro lo hubiera querido él no porque lo vemos muy así muy sabe como con la Sexy Chona no, no mis respetos mis respetos creo que Sexy Chona yo la admiro pues una de las luchadoras que se ha enfrentado a varios luchadores de aquí de Guadajara y así se llevan la victoria sobre ese resumen pues de Arena Guadajara vamos directamente pues al siguiente resumen que estamos representando a esta lucha y que más nos ha dejado una sensación del ambiente que estamos viendo pues cada semana en Arena Guadajara y un saludo para el licenciado Arturo Gutiérrez que nos está viendo Israel Bala Muchísimas gracias ahora sí que sin él pues no hubiéramos tenido la oportunidad de poder estar ahí cada noche nada más y menos estamos hablando de poder estar pues tomar fotos grabar y traerles todo este contenido ¿verdad Alberto? Así es un licenciado para Arturo Gutiérrez ahí de la Arena GDL un fuerte abrazo y próximamente nos vemos por ahí este sabadito y continuamos con esas acciones y seguimos con más lucha libre en CLC11 porque creemos que viene llegando la chiva sagrada así es así es ahora sí que ya te vi con los ojos alegres mi querido Alberto pues que le vas a las chivas ¿verdad? Sí, no, no espérate, espérate dije que viene llegando la chiva sagrada no que digo a la chiva ¿no? Yo soy de las poderosas águilas de la América pero recordad ahorita estamos en solamente lucha libre CLC11 es correcto estamos ahorita en lucha libre no estamos hablando de fútbol pero pues ahora sí que vamos a continuar con esta lucha oye impresionante ahora sí vemos todavía luchadores de Colima como furia del sur uno está dominando a Blue Star Junior ahora sí dominando muy bien lo lleva con ese enganche ese Blue Star Junior pero vemos la chiva sagrada la inspiración que está cargando ahora sí pues nunca he visto una chiva tan acelerada y tan agilidad que estamos viendo pero ahorita van a ser viria de chiva mi estimado Josh Daniel porque estos estos tremendos rusos que vienen desde allá desde Ocutlan Jalisco van a ser ahora sí que como dicen lodo con tu chiva no creo que no vamos a ver ahora sí que la chiva sagrada ahora sí oh caray no es una chiva pues que es una cabra un caballo porque se agarra bailando cuidado que creo que ya le pegó la influencia o el dengue con esas acciones no sé si está desbaratando ahora sí que estamos viendo una chiva pues bastante loca diría yo Josh Daniels no más y menos oh caray así es lo que estamos viendo señoras y señores si hay niños tápenle los ojos porque eso no es de Dios a esa chiva le pusieron cuernos y ahora sí vamos a ver cómo domina pues con la camiseta del Guadalajara el mismo chiva Guadalajara vamos a ver cómo lo lleva 1, 2, 3 vuelta a la rodadancia ahora sí vemos cómo está dominando con ese estilo de pistola y así se llama la victoria así se llama la victoria rápidamente señores y señores ahí estamos viendo que 1, 2 y 3 así es como tan solo la acaba de rendir la gente como siempre ahí apoyando al parecer estamos analizando Josh Daniels que el público es muy chivista sí sí es muy chivista pues vamos a ver que pues todo le vamos al Atlas al Atlas eso es todo no Josh Daniels allá te habla Roberto Paz córrele ahora sí que vamos a continuar con esta lucha dejando de lado el fútbol porque aquí es lucha libre es el 11 damas y caballeros así es como tan solo lo están preparando chivas sagradas al parecer ahí viene y así es como lo sorprenden pegándole la parte trasera así estas furias del sur 1 y 2 faltó 3, 4, 2, 5, 6 pero se quedaron allá pero aquí siguen castigando hasta que es tu chivas sagradas Josh Daniels vamos a ver si hay respuesta porque vemos que no quieren responder pues miramos ese Blue Star Junior que está dominando bien bien a los 1 y 2 conquistando a los aficionados chivas sagradas se la avienta trae los rayados del Guadalajara y vamos a ver que inmediatamente también le toca al mismo referee yo ya no sé quién es el referee si la chiva sagrada o el referee pero yo creo que con eso la verdad chivas hasta yo me rindo señores y señores la verdad que sí ahora sí que damas y caballeros tremenda plancha que acabamos de ver como se avienta también así entre la segunda y tercera cuerda tremendo tope nada más y menos así es como continúan las acciones así es como tan solo van a culminar con tus chivas Josh Daniels las chivas de Guadalajara creo que inmediatamente tuvieron una mal tristeza esta noche donde vemos que pues los luchadores de Colima de Ciudad Guzmán se presentaron esta noche en la arena Guadalajara Pura del Sur uno y dos conquistaban esta caída de esta misma noche así es así es ahora sí que estamos viendo como el referee no le queda de otra levantar los puños al aire en símbolo de victoria sobre esa caída obviamente sobre esa caída pero así es como tan solo vamos a ver cómo se define quién se va a llevar la victoria a casa así es nos vamos a la tercera y última caída vemos ese enganche con derribe que se están aplicando por luchadores va el juego de cuerdas y parece que le van a ser esas pinzas voladas que casi 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 lo saca del ring no es volado yo nunca lo he visto con nadie pero vamos con la escalerita al cielo que acaba de volar ahora sí lo he visto con la escalerita patadas voladoras hacia furia del sur y uno y vamos a ver qué va a suceder porque vemos que chivas sagrada brinca por encima de su oponente le da el túnel ese enganche que lo acaba de conquistar una vez más enganche que acaba de provocar furia del sur y uno vamos a ver otra vez el castigo de chivas sagrada dominando muy bien y patadas voladoras para el mismo luchador ahora sí que estamos viendo que las chivas vienen muy muy activas host daniels estamos viendo cómo las chivas están llegando con toda la actitud así es como tan solo llega con ese tope tan solo otra vez se acaba de lanzar esta es una chiva loca Alberto Enrique así es como sale con esa desliza en tequilla no cupo no cupo le quedó bastante chiquita las cuerdas y así es como continuamos con esta lucha así es esta chiva loca esta chiva cabra parece que ahí se lo lleva con esa con esa especie de casita no sé yo pero ahí se es uno o dos y parece que eso está acabándose el número tres le quedó corta la ley y la yegua pero vamos a ver cómo la chiva sagrada y también Blue Star Junior pues se han conquistado pues esta lucha en la arena guajara y qué más estoy pues totalmente nervioso y emocionado de ver pues que viene pues el hijo de Mr. Niebla y un caníbal junior que lo hemos visto pues en la Rosa de Guadalupe y en diferentes lugares porque este hombre es actor ahora entiendo por qué no te pierdes la Rosa de Guadalupe día a día a día diariamente mi estimado Dios Daniel hasta la repites para ver a este que es el caníbal junior no creo que no creo que pues la admiración y qué más pues este luchador caníbal junior que ha puesto el amor la pasión la dedicación a este deporte de la lucha libre pero qué más vamos a con la siguiente lucha de esta misma noche que está representando la arena guajara un príncipe que exhal que se ha convertido pues uno de los luchadores más pedidos y más dedicados a la lucha libre con la habilidad y agilidad luchador aéreo y que en poco tiempo se ha conquistado pues la lucha libre en guajara así lo mencionaste este luchador aéreo como este príncipe que se ha estado presentando ya en varias arenas como una arena roberto paz una arena jalisco la misma arena gdl y entre otras arenas este príncipe que está que viene pisando con todo y aquí va ingresando fuerza gdl nuevo titán y rey águila que ahora sí vamos a ver pues qué va a suceder por parte de los luchadores tercias de guajara jalisco los campeones de tercias que vienen pues luciendo esos campeonatos pues creo que vamos a ver el inicio de esta lucha entre el azul y el rojo al estilo de italia donde vemos cómo estos luchadores se van a enfrentar muy bien el mismo giro y entre el mismo también el mismo nuevo titán así es a estos reyes del palenque ahora sí que estamos viendo cómo se están llevando las acciones nada más y menos damas y caballeros así es como tan solo lo sorprende con ese torniquete en el brazo nada más y menos se quiere liberar nuevo titán le conecta uno que otro codazo y así es como tan solo lleva esta lucha a otro nivel nada más y menos así es como tan solo se quiere liberar continúa el giro inicia ese juego de cuerdas tan solo se pasa por un lado al otro combinación de espaldas y así es como lo derriba tan solo lo quería rendir rápidamente pero eso no es posible nuevo titán quiere hacer lo mismo y nada 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 porque así estamos iniciando una vez más con ese juego cuerdas tan solo lo está sorprendiendo lo está amagando y el público cosecada bastante feliz la calidad de lucha que están viendo así están viendo una gran lucha ahí se dan la mano se felicitan y dan el relevo esta gran lucha que ambas tercias son técnicas son técnicos así es de que vamos a esperar una gran una gran gran lucha si mi querido Alberto Enrique ahora si estoy esperando un momento pues de este Colorado en contra del mismo Rey Águila le da la mano parece que ambos pues están tratando como unos buenos luchadores parece que eso es un respeto hacia estos luchadores vamos a ver como lleva con ese enganche Rey Águila al ser mismo Colorado también hace lo mismo en posición de lucha ambos buscan las espaldas planas la desesperación de buscar una victoria a su a su mismo equipo y ahora si vamos a ver que va a suceder porque pues ambos tienen cada quien pues un un contrincante desconocido ahora si que estamos hablando de que se acaban de dar las manos nada mas y menos estamos viendo que esta ingresando un hijo de Cossaco y pues ahora si que esta portando un estilo bastante diferente Alberto ha sido un estilo diferente de este hijo del Cossaco uno que viene de gran escuela luchística enfrentándose a este que es Dizbexal así es de que vamos a darles con todo ya que estas ya se te vuelven muchachos un técnico ese giro hacia atrás yo pensaba que se iba a llevar con todas pero esto esto continuaba con el juego de cuerdas se resortea gira y solamente amaga noche inspirante donde vemos que el hijo del Cossaco ahora si busca escalerita al cielo lo lleva con esas tijeras hacia príncipe que exhal que exhal se pone se pone de pie parece un gato en cuadrilátero ahora va a buscar inmediatamente con ese enganche a ese príncipe que exhal se queda muy tendido en el mismo suelo muy cansado príncipe que exhal el mismo hijo del Cossaco busca ahora si con ese tremendo tijerazo el mismo príncipe que exhal al hijo del Cossaco que va a suceder detengan a este hombre al mismo príncipe que exhal un que exhal volando creo que así como lo dice en su nombre el que exhal una águila volando va a volar por encima con ese giro también ahora si que lo acaba de sorprender de una manera tan tan inesperada para muchos nada más y menos estamos viendo como están continuando las acciones arriba del cuadrilátero es un nuevo titán ahora si que estamos viendo tremenda combinación tan solo sorprenden con las tijeras lo querían dominar pero nada nada porque el giro el giro y el colorado así es como lo sorprenden uno dos y a ver a ver uno dos y tres así rápidamente se acaba esta primera caída para el bando de los ahora si que los reyes del palenque acompañado de este que es que exhal así es de que vamonos casi casi con la segunda caída de la noche porque esto esto está muy muy bueno se está calentando los motores donde vemos que pues está muy caliente sobre esta lucha donde vemos el mismo colorado brinca por encima de su oponente ahí lo lleva oh Spanish Fly por el mismo príncipe que exhal lo va a preparar le abre un compás el colorado lo lleva con ese tremendo espantazo en la sentadera tremendo dolor tremendo dolor que estamos apreciando host Daniels incluso a mi no me gustaría que me hicieran eso le ruego a Dios que nunca me suceda eso y así es como nuevo titán ingresa al cuadrilátero hipócrita le está diciendo que no se puede que te va a descalificar pero ahora si que hipócrita al parecer solamente lo tomó como distracción para que así el giro y el colorado lo tuvieran y poder castigarlo ahora si que estos reyes del palenque ahora están tomando su lugar de rulos sobre esta tercia de los de los ahora si que de la fuerza GDL y aquí están dándoles otra vez tremenda paliza ahora parece que la fuerza GDL vino a sufrir sobre estos gallos oye pues vemos que pues hacía falta de lo sucedido después de aquella lucha en jaula donde vemos que pues el nuevo titán y y obelir rey águila y también colorado y giro pues se salía y dejaban al gallo solo vamos a ver como pues el hijo del cosaco lo van a llevar con raquetazo vamos a ver como lo van a llevar entre las mismas cuerdas a este luchador el hijo del cosaco vemos el balance como lo cargan como niño en cuna niño en cuna y se cayó de la cuna el hijo del cosaco ahora si que lo mandaron a dormir Jostanes tremenda patada en todo el rostro que le acaba de conectar el mismo príncipe Quetzal así estamos viendo como le está contando que ingresa al cuadrilátero pero al parecer fue una mala y pésima opción nada más y menos estamos viendo que lo van a hacer sufrir hoy esta fuerza del GDL que no lo vimos reaccionar iniciaron muy bien las acciones pero hoy hoy están sufriendo así es de que vamos con más y creo que el mismo rey águila está siendo castigado pues esta tercia de estos luchadores vemos como está siendo pues perjudicado por los contrincantes contrarios va a tratar de enfrentar a estos luchadores buena juego de cuerdas se llevó a los rivales contrarios vamos a ver que príncipe Quetzal va a tomar la ventaja con esas patadas voladoras tratando de llevar siempre pues al ritmo del capitán sobre esta lucha nuevo titán se perca se percae todos los movimientos de esta lucha el hijo del cosaco va a llevar pues ahora sí de ponerse en condición de terminar con príncipe Quetzal ahora sí ahora sí que estamos viendo como mi estimado José Daniels está pues se está retomando esta lucha estamos viendo cómo están reaccionando así es como tan solo estamos viendo esa tremenda combinación príncipe Quetzal ahora sí que le toca sufrir nada más y menos así es como están utilizando las cuerdas a su favor así es como tan solo lo depositan y lo van a preparar para culminarlo ya lo preparan y cuidado que viene con esta especie de plancha sobre este que es Quetzal se van a llevar al control de tres hemos visto cómo han conquistado y ahora sí creo que buena combinación como lo comentaba no Titán pues ojalá que el hijo del cosaco fuera parte de fuerza GDL porque hizo falta esta noche Obeliz vamos a ver cómo van a llevar al mismo giro esquina a esquina de costa a costa castigo del hijo del cosaco con ese enlazo ahora sí sigue siendo masacrado vamos a ver sufriendo pues del mismo luchador con ese castigo van a llevarlo elevándolos por encima de la tercera cuerda y ahora sí nuevo Titán viene oh golpes de la misma espalda del mismo giro que dolor estamos viendo pero nada más uno, dos y tres y así es como se acaba esta segunda caída así es uno, dos, tres que paso tan chévere y las acciones las acciones se han empatado yo lo mencionabas un hijo del cosaco que viene viene pisando fuerte viene abriéndose espacio en todas las arenas no lo hemos visto aquí viene la misma arena GDL en la Roberto Paz un muchacho que viene viene con fuerza viene con garra y que lo hemos acompañado de la fuerza GDL como ya lo mencionaste anteriormente a ver si formara parte de esta fuerza GDL si, sería algo espectacular velo pues a este luchador el hijo del cosaco ahora si lleva al estilo de de Pimpinela Escarlata lo lleva con ese enganche el mismo giro va a volar va a volar el hijo del cosaco toma vuelo y creo que se ha topado con el colorado que llegó con un momento inesperado brinca por encima del hijo del cosaco vamos a ver que brinca por encima de todo el tremendo juego de cuerda impresionante que hace el colorado con este tejerazo que se lleva pues al hijo del cosaco va a volar va a volar y se topa con nuevo titán que dice Rael Bala el capitán de fuerza GDL ahora si que estamos viendo nuevo titán como siempre con toda la actitud con toda la fuerza como tu lo mencionaste es el capitán de la fuerza GDL así es como están iniciando con ese juego de cuerdas ahí las cámaras no captan bastante bien pero así es como lo sorprende con esas tijeras que lo acaba de sacar del mismo cuadrilátero así se lo lleva lo saca del ring y amenaza acumular pero aquí aquí parece que lo trámano para este que es el que está poniéndose cada vez más bueno aquí en la tercera caída oye aquí comentar los aficionados que pues que sigan de cerca todavía porque si llega la lucha estelar que viene en el título un hijo de Mr. Nieblas a presentar y Caníbal Junior en unos momentos más vamos a ver esa lucha de este evento completo ahora si que quédense con nosotros para que puedan ver todo esto madre de dios José Áñez ahora si que estamos viendo como el rey águila lo sorprende con ese estilo de torniquete así tan solo se está yendo al esquinero utiliza las cuerdas a su favor resortea tan solo lo lleva de costa a costa al mismo príncipe Quetzal y nada más y menos ahí el rey águila se acaba de descuidar pero tan solo retoma la lucha rápidamente así es como tan solo lo está sorprendiendo el mismo giro una vez más inicia ese juego cuerdas lo tiene al parecer es bastante confiado lo recibe con esa patada para tenerlo ahí en el esquinero madre mía estamos viendo inmediatamente ahora si el mismo giro impresionando ahora si llevándose con ese castigo hacia el mismo rey águila lo va a llevar con tremenda hélice con tremendo pinzas al mismo rey águila este hombre el mismo giro que va a tratar pues de buscar inmediatamente con ese castigo lo lleva con ese enganche al mismo rey águila eso puede terminar la culminación sobre esta lucha con este tremendo lance que se acaba de lanzar tremendo lance poderoso que llegan hasta las mismas gradas y cuidadito que la fiesta siguen los lances ahora se lanza este hijo del cosaco cae sobre la humanidad de ambos luchadores estamos continuando viendo los lances pero tremenda sorpresa que le acaba de dar al parecer ya estamos viendo quien va a ser el ganador de esta lucha así es como rey águila está utilizando las cuerdas a su favor y se avienta con ese estilo de tornillo hacia los mismos contrincantes impresionante lo que estamos viendo ya estoy comiendo los nervios de los mismos dedos vamos a ver el ahí dijo el Mr. Nier y Caníbal Jr en unos momentos más vamos a ver ahora si el príncipe que exal castigando nuevo titán raquetazo que lo suena ahora si nuevo titán tomando la mejor velocidad y agilidad con ese mortal que se acaba de lanzar así es este tremendo mortal hacia atrás de este nuevo titán y cuidado que viene este que exal con ese giro en tornillo sobre la tercera cuerda cae su alguna de todos y esto ya está está cada vez más bueno ahí vemos el control de los referis porque todos los luchadores están abajo del ring Elizabeth Aro dice te amo príncipe que exal ahora si que tenemos admiradores por parte de príncipe que exal nada más y menos hablamos de este joven que está llegando con toda la actitud en todas las arenas que pisa y nada más y menos al parecer estamos viendo que la lucha está bastante bastante interesante porque cada uno de los luchadores que se encuentran tanto arriba como abajo del cuadrilátero están dando el cien por ciento están dando al cien por ciento y cuidadito que los sorprenden se los llevan al conteo de tres uno dos y esto esto está por terminarse señores creo que sí creo que sí acabamos de ver pues ahora sí como ha dominado Rey Ánguila viene ahora sí con ese tornillo hacia príncipe que exal le apagó las luces y creo que príncipe que exal no pudo hacer su movimiento especial y así es como termina esta lucha damas y caballeros ahí lo tienen ahí estamos viendo cómo se están bueno bueno por el momento todavía no se acaba host daniel te adelantaste un poquito tan solo acaban de eliminar a uno pero así están continuando las acciones continuando las acciones no sobre este giro que anda con todo tremendo tremendo cachetadón que le propina viene el giro y vuela cae en toda la humanidad han quebrado las sillas creo que las van a cobrar las sillas vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva con ese tremendo atlantis la atlantida que le está haciendo el mismo colorado al nuevo titán esto va a terminar pero ahora sí creo que la aplicada le ha invertido el castigo no titán ahora es que sí ahora sí mi estimado host daniel fue bastante rápido tan solo lo está sorprendiendo ahí ahí es como lo está obteniendo no sé quién está contando host daniel no entiendo es empate no qué es lo que pasa esto es empate ambos están con espaldas planas hacia la lona así es que esto es empate no hay ganador esto esto se empareja las acciones y no hay no hay triunfador en la noche sí la verdad creo que no ha tenido ganado digo no ha sido ganador sobre esta lucha donde vemos que ambos han conquistado la lucha y creo que ambos han quedado conmocionados después lo ha sucedido creo que vamos a ver pues las declaraciones por parte de las autoridades pues de pues de la arena guajara que son los mismos refri rufián de oro creo que están dando por terminar esta lucha que se comparte un empate entre los de sus luchadores y un saludo para Armando Efraín Rivera Sánchez que nos acompaña en la transmisión saludate para todos los que nos están viendo y no se pierden la lucha super estelar que viene el hijo de Mr. Niebel acompañados de un caníbal que nos acompaña un Grey así que no estén pendientes y esto se acaba de un empate y yo no estoy contento con esto aquí tiene que haber un ganador y por qué no una lucha en revancha mi estimado Israel Bala esperamos próximamente ver esa lucha en revancha más sin embargo vamos a correr silencio para escuchar eso no puede ser un empate eso no puede ser un empate yo todavía que tenía una esposa yo todavía que tenía una esposa así que yo no quiero contarme yo no quiero contarme que no puede ser un empate esto no puede ser el empate este no puede ser el empate esto no puede ser el empate la fin de tailed ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 de físico como Ray Triton y Draego están siendo golpeados por estos luchadores que vienen pues extranjeramente, o sea, extranjeramente me quiero referir, pues que vienen de fuera de la ciudad de Guajara, vamos a ver inmediatamente como que Aníbal Junior va a castigar a Draego con ese lance, esquiva el golpe, se estrella, y mi hijo de Mr. Niebla, pero vamos a ver que Gret Deku va a llevar a el hipócrita también, se avienta también y Gret Deku va a ser carambola que hace con todos ahora si que acabamos de ver, no carambola también los acaba de hacer Tortilla House Daniels, y así estamos viendo como continúan las acciones al parecer están retomando la lucha, ahí estamos viendo como el gallo lo está preparando para poder culminarlo poder levantarlo, ahora si que estamos viendo como se está poniendo sumamente candente esta lucha y así es como están mencionando que se acaban de rendir, así se acaban de rendir, este que es la peste proglodita este gallo, y ya, ahora si que se recuperaron junto con un Draego, y creo que las acciones están emparejadas o no sé, ya me perdí hasta de la caída, porque esto ya está más emocionante oye, creo que faltó un integrante por parte de la peste trollodita, que es montaña negro también, que es parte de esta agrupación ahora si que desafortunadamente no lo podemos ver aquí en esta en esta función de lucha libre, aquí en la arena GDL incluso también en la arena tonaltecas, nos hubiera gustado mucho verlo arriba al cuadrilátero ahora si que, pues esta tercia, verdad, esta combinación pero por el momento vamos a continuar viendo esta lucha las tremendas patadas sin filomena que le aplican a este que es el caníbal pero parece que no le hicieron nada porque se levanta como si nada este que es el caníbal, parece que no le hicieron nada esos golpes porque lo castigan y se levanta, lo castigan y se levanta pero aquí viene un Draego sobre él esto es una rivalidad es un pique directo entre estos dos, esta misma noche cuidado con la señora que se encuentra atrás, vamos a ver como Draego pero que va a suceder, se levanta y lo reciban ahora si dice, va, te voy a comer, te voy a comer y le esta dando pofetones ay, le esta dando un beso a la una de los aficionados al parecer dijo, te voy a comer pero a besos, Joss Daniels esos besos que matan todavía no es 14 de febrero pero vamos a ver como lleva a Retriton el mismo red de Eko llevándolo, esquiva el golpe juego de cuerdas tan hermoso que están viendo por parte de Retriton dominando al mismo red de Eko viene ahora si el hijo de Mr. Niela tratando de dominar pues a Retriton vamos a ver como lo lleva por encima de todo buscando el juego de cuerdas busca ese enganche hacia el mismo red de Eko así es, ese enganche y de arriba se vuelve a Eko y a Eko un peso totalmente completo como lo hace ahora si que irse volando este red de Eko pero aquí viene este Rey Triton que amenaza con volar y solamente gira y amenaza un hijo de Mr. Niela que sale hasta corriendo ahora si que estamos viendo Caníbal Junior ahí versus Draego nada más y menos inician las acciones tremendo juego de cuerdas que estamos viendo Draego sorprendiéndolo con esas tijeras nada más y menos Caníbal Junior se acaba con el ojo cuadrado tremenda Filomena que le acaba de conectar así es como tan solo le está pidiendo a los dioses que le den fuerzas y así continúan estas acciones pasa por encima de él lo reciba con esas patadas voladoras y al parecer esto mi querido Alberto se está poniendo muy salseante vamos a ver quien se lleva a esta victoria así vamos a ver quien se lleva a esta victoria porque aquí ya estemos en este mano a mano en este pique también entre el gallo y este hijo de Mr. Niebla que va al juego de cuerdas lo engancha y lo derriba y nuevamente va con ese enganche y derribe sobre este hijo de Mr. Niebla vamos a ver quien se lleva a la victoria porque en esas patadas voladas en cascada y amenaza con volar este que es el gallo y solamente va a las cuerdas y esto es una magia que quieres que hagas si dice el mismo gallo que manda con ese tremendo lanzo hacia el mismo Caníbal Junior pero vamos a ver como los trata de llevar una otra vez con esa filomena del mismo Draego hacia el Caníbal Junior pero va a volar ahora si tremendo vuelo que acabamos de ver así es como tan solo continúan las acciones arriba el cuadrilátero Grey Yeko como siempre ahora si que lo sorprende con esas patadas al estilo de Kankuro tremendo vuelo entre la segunda y tercera cuerda tope tope ahí el mismo gallo y al parecer Rey Triton lo lleva con ese estilo bombero y lo está preparando para poder culminarlo y va con esa tremenda plancha sobre este que es el hijo de misión Kira y se lo lleva al conteo de tres pero vamos a ver hasta donde llega este que es el referee si si creo que Caníbal Junior no pudo ingresar sobre esta lucha donde vemos que fueron tres tres en esta lucha pero vamos a ver que se van a raquetear entre el mismo Caníbal Junior y Draego esto ha llegado más a lo personal entre ambos hombres esto queridos aficionados que nos están acompañando les gustaría ver Caníbal Junior en contra de Draego mano a mano aquí coméntanos a través de lucha libre Seleconse pues la verdad ahorita lo comentas no es una mala idea incluso es muy muy interesante ver un Draego ver un Caníbal Junior este hombre que está fuera de la civilización que absolutamente no le duele nada y ahora sí que llega con toda la actitud solamente a probar la carne humana ya te lo había mencionado hace algún momento desde el inicio de la lucha este 12 trae pique directo y ahí lo puedes ver como le da tremendas patadas este que es Draego sobre este Caníbal y ahora entra un hijo de Mr. Niebla parece que se están dando Tomé y Daca aquí está poniendo atención el hijo de Mr. Niebla diciendo que esto ha acabado vamos a ver qué va a suceder entre estos dos hombres un Caníbal Junior que pues es un luchador totalmente salvaje callejero creo que es muy salvaje porque no tiene pues ni actitud ni educación pues nada más y menos este hombre si tú lo enfrentas te va a enfrentar el doble ¿no? así es este Caníbal Junior que no tiene reglamentos ni tiene ahora sí que algunas ahora sí que le pongan unas reglas rompen las reglas los estereotipos este Caníbal Junior y creo que sí hemos visto una gran transmisión a través de Lucha Libre Celeste pues esperen nada sin menos porque nos faltan dos eventos esta semana que sería mañana día de mañana Arena Roberto Paz y también Ocotlán Jalisco que nos esperó Arena Luis Verdía este viernes jueves Arena Roberto Paz y viernes de Ocotlán Jalisco Arena Luis Verdía así es así es ahora sí que ya lo escucharon muchísimas gracias por estar aquí como siempre también Alberto por acompañarnos José Daniel como siempre un honor por estar aquí narrando estas luchas y pues ya se la saben una vez más mañana Roberto Paz y el viernes Luis Verdía y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí cuídense mucho nos vemos hasta la próxima un honor un honor un honor un honor un honor